Hola, ¿cómo andan? Soy Richi Tunacola, Certified Trainer de Chile y hoy les quiero mostrar una forma de manejar armonías de forma muy fácil usando las nuevas herramientas de Live11. ¡Vamos! Bueno, para eso lo primero es tener una pista MIDI con un instrumento, vamos a crear un clip vacío y vamos a seleccionar el modo Scale aquí abajo, que esto es nuevo en Live11. Luego vamos a seleccionar la nota de la escala y luego el tipo de escala. Digamos que queremos trabajar en Do menor, aquí tenemos las escalas más importantes, mayor y menor. Ahora están marcadas las notas que corresponden a la escala. Entonces básicamente yo puedo anotar cualquier melodía y no me voy a salir de la escala. Si quieren ver todas las notas del piano roll tradicional, tienen que desactivar este botoncito que dice Scale, que básicamente nos acota solamente las notas de la escala o nos muestra la escala cromática completa, donde sí hay notas que se salen de la escala. Ahora para hacer acordes es bastante sencillo. Simplemente agarro una de estas notas y luego puedo elegir otra y otra y otra. Estas van a pasar a ser las fundamentales del acorde, la nota principal, y luego simplemente hago notas desfasadas intermitentes. La primera nota, o la fundamental, luego la tercera nota y luego la quinta nota. Fundamental, tercera, quinta. Y lo mismo para todos los acordes. Escuchemos ahora. Excelente, ahí ya tenemos nuestra primera armonía. Y podemos usar este clip midi en distintos instrumentos, por ejemplo, un instrumento arpegiado y acompañar esto. Incluso si borramos algunas notas y dejamos solo las fundamentales, podemos hacer un bajo de acompañamiento. Explórenlo, exploren distintas escalas y distintos acordes para producir estos cambios de emoción en sus composiciones o producciones. Nos vemos a la próxima.